... Jorge Barrios, con la camiseta número 9 en el equipo de Sanidad. Bueno, ¿por qué te decidiste por Sanidad, Jorge? Decidí por la propiedad que me puso el cabezón, así que me gustó. Y bueno, aquí estamos, ¿no? Gracias a Dios, hoy pudimos ganar. Bueno, físicamente me contabas fuera del micrófono que no estás bien, que estás poniéndote en forma, pero ya empezaste a cumplir, digamos, la gente de Sanidad te trajo con un objetivo, que hagas goles, y hoy ya metiste uno. Sí, la verdad que sí. Físicamente no me encuentro 100%, pero bueno, como te decía, fuera de cámara, que con el correr de los entrenamientos y los partidos uno agarra dos formas, ¿no? Y gracias a Dios, es que me tocó convertir el primer gol, así que pude abrir el partido. Te habían hablado ya de otros clubes, ¿sí? Bueno, Peñarol, sabía que te había interés de Peñarol. Sí, Peñarol y de Libertad también. ¿Pero por qué elegiste Sanidad? Bueno, vine acá por una propuesta de trabajo, ¿no? Que cuando llegué, bueno, me dijeron que por ahora no había, que si la cosa iba bien, que la puerta se abría, ¿no? Bueno, ¿cómo lo ves al equipo? Porque es un equipo importante, que tiene figuras reconocidas en el fútbol salteño. Ahora se suma a Pablo Ramos la semana que viene, así que bueno, ya han armado una linda banda, ¿no? Sí, la verdad que sí. El corazón que trajo muy buenos jugadores, bueno, con el correr de los partidos, nos vamos a ir consolidando, ¿no? ¡Gracias!